Volúmetre Sonando fuerte La rumba, la primerísima Porque tu partida se llegó aquí, aquí en mi corazón Ay amor Nunca pensé Que por tanto amor que te di, nuestra historia acabaría Yo creí Que había encontrado el amor Ya sin penas ni melancolías Y ahora que el tiempo ha pasado He sufrido y también he llorado Y mi corazón se ha quedado ya Sin lágrimas Y ahora que el tiempo ha pasado He sufrido y también he llorado Y mi corazón se ha quedado ya Sin lágrimas Y de tanto llorar y llorar Me quedé sin lágrimas Porque ahora no puedo llorar Ni siquiera por ti Y me quedé sin lágrimas ¿Cómo le digo a mi mente que te olvide? Si aún queda el recuerdo vivo golpeando mi memoria ¿Cómo oscuro esta herida? ¿Cómo oscuro esta herida? Nunca pensé Que por tanto amor que te di, nuestra historia acabaría Yo creí Yo creí Que había encontrado el amor Ya sin penas ni melancolías Y ahora que el tiempo ha pasado He sufrido y también he llorado Y mi corazón se ha quedado ya Sin lágrimas Y ahora que el tiempo ha pasado He sufrido y también he llorado Y mi corazón se ha quedado ya Sin lágrimas Y de tanto llorar y llorar Me quedé sin lágrimas La ilusión de este amor se acabó El día no se partiste Y de tanto llorar y llorar Me quedé sin lágrimas Es que no puedo ahora llorar Ni siquiera por ti No sé qué decir lágrimas En nuestro volumen 3 Donde estaban esperando, ¿no? Sonando fuerte La rumba, la primerísima Opa La rumba, la primerísima